también voy a grabar esto para el futuro que mi nombre es ervic y cada jueves 10 de la mañana hora eastern standard este hago esta presentación en vivo siempre invito a gente para que participe en preguntándome preguntas por teléfono también tengo mi correo electrónico que ahora lo pongo para que lo tengan para si me quieren contactar por correo electrónico yo siempre ofrezco un libro que tengo que es la ciencia de wholesaling es una buena manera para uno entrar a los negocios de bienes raíces por el ground floor quiere decir desde el principio las cosas básicas de cómo uno puede ir aprendiendo un vecindario colectando direcciones como uno puede con esas direcciones ir buscando averiguando quiénes son los dueños y en saber quiénes son los dueños y averiguar cómo los puede contactar por teléfono por correo por llamada por mensaje de texto en maneras que uno puede contactar los dueños de estas propiedades y empezar conversaciones para ver si están interesados en vender la propiedad y en fin uno hacer una oferta posiblemente usar una buena propiedad una buena oportunidad para inversión entonces es un libro que yo regalo cuando me contacten por correo electrónico por teléfono por texto si están mirando en vivo siempre me pueden mandar mensaje de texto que es la mejor manera para yo poder responder porque cuando estoy aquí en vivo no puedo estar chequeando en mi correo electrónico hoy día voy a hablar de lo que yo hago cuando primero contacto un vendedor por teléfono y como yo empiezo la conversación los diferentes pasos de la conversación inicial en desde el principio la mitad de la conversación y como termino la conversación cierto siendo que la persona posiblemente quiere vender antes de todo eso quiero mostrarles mi información de contacto para que en el futuro o ahora si me quieren contactar información de contacto este es mi celular este es mi correo electrónico también me pueden encontrar en facebook también me pueden encontrar en facebook también me pueden encontrar en facebook ok estoy regalando el libro de de wholesaling 101 a ver si aquí lo puedo encontrar aquí tiene mi información de contacto ahorita lo vuelvo a poner antes de que terminemos terminemos la llamada lo otro que quiero hacer es mostrarles quiero mostrar el libro que por aquí lo tengo aquí está este es el libro que estoy regalando cuando me contacten le puedo mandar una copia y es en español y pueden ir aprendiendo las las dos basics las cosas básicas de cómo uno puede empezar a como le digo encontrar propiedades aprender un mercado contactar los dueños en negociar en la propiedad y qué hacer con la propiedad ya cuando uno la tiene bajo contrato que son opciones que uno tiene revender el contrato comprar la propiedad si quiere comprar la propiedad cómo va a cómo la va a financiar etcétera ok estamos aquí otra vez está otra vez mi información de contacto y lo otro que quería hablar en referencia a cómo yo empiezo las conversaciones cuando hablo cuando llamo a un vendedor de una propiedad ok son tres pasos básicos en la conversación cierto primer paso es la introducción y la agenda el agenda se dice en inglés algunas cosas las voy a escribir en inglés otras en español solo porque yo hablo inglés y español y para no confundirme yo y espero que no los confunda usted el agenda el intro en la agenda yo les expreso al cliente al prospect el vendedor potencial quien soy soy Herbie Calmonte estoy llamando en referencia a la propiedad quiero averiguar si ellos si son los dueños si son la persona que estoy que pienso que es el dueño así ok perfecto empecemos con mi introducción diciendo bueno si tiene unos minutos le quiero le quiero hacer unas preguntas claro usted me puede hacer unas preguntas también y en fin vamos a ver si es algo esto es algo que nos puede beneficiar a los dos si esta es una propiedad que me sirve a mí y si lo que yo estoy ofreciendo le sirve a usted y a su situación ese es el intro en la agenda dejándoles saber que yo les voy a estar haciendo unas preguntas y claro preguntando por la el permission la oportunidad de que ellos me dejen hacer unas preguntas y les expreso que ellos me pueden hacer las preguntas que ellos quieren para averiguar si esto es algo que nos va a servir para los dos ese es el segundo paso que es la calificación cuando yo voy a estar haciendo las preguntas ok ya cuando el la persona con que estoy hablando me da permiso para hacer las preguntas entro al la al fase el segundo paso de calificación no voy a tratar de escribirse en español porque no sé si sé cómo escribirlo calificación no sé en la calificación el paso de calificación es cuando yo estoy preguntando preguntas sobre la propiedad a veces empiezo con preguntar si la propiedad es una propiedad de inversión si es que ellos la tienen rentada si la tienen rentada cuánto tiempo han estado ahí los inquilinos cuánto pagan los inquilinos a mí me gusta preguntar cuánto tiempo ellos ellos han tenido la propiedad cuánto tiempo han sido dueños de la propiedad en muchas veces cuando me dicen esa información de cuánto tiempo lo han tenido más tarde yo puedo a veces trato de rechazar el vendedor es como un 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 una estrategia mental como empujándolos como diciéndoles que me vi yo no estoy tan interesados o sabe que me vino es mejor no venderme a mí la propiedad se la ha tenido ya 20 años porque no la mantiene de 20 más años para que la quiere vender ahora diferentes maneras de tratar de sacar la información a la gente cierto y también para cómo mostrarle a ellos que yo no estoy tan apurado para comprar la propiedad es más me vi es mejor que se la venda otra persona y esas estrategias sirven dependiendo de cómo va la conversación y cómo es la situación del vendedor la calidad calificación la qualification ese paso también incluye preguntas sobre la condición de la propiedad cierto condición de propiedad en cuánto en cuánto tiempo buscan vender la propiedad si la si es que necesitan venderla dentro un mes o si todavía están pensando buscando opciones y si es que la van a vender en seis meses porque si ese es el caso entonces yo no tengo que estar en el teléfono mucho tiempo con esta persona yo estoy buscando gente que quiere vender ahora porque pues estoy buscando hacerme una compra hacer un negocio hoy ahora en vez de seis meses pero claro si me dicen que por ahora no están buscando vender que están buscando vender en seis meses entonces yo puedo decir algo como ah bueno entonces si si está bien con usted me gustaría llamarlo otra vez en tres meses a ver cómo van las cosas y otra vez en seis meses si es que van a vender en seis meses muchas veces yo sigo en contacto con la gente cada dos o tres meses o más frecuente a veces dependiendo la situación la relación y cómo me va me va me ha ido con la persona y el resultado ha sido que al fin si puedo hacer el negocio en más tarde en los 3 4 6 meses dentro la fase de la el paso de la calificación también yo pregunto por qué es que quieren vender siempre quiero tratar de de averiguar los mis y los grandes mis en once son cosas como en lo que necesita el vendedor y qué es lo que quiere el vendedor siempre esas son diferentes informaciones que uno de verdad necesita para después tratar de cerrar el negocio y ahora le explico en un momento lo que quiero decir pero si durante la el paso de la calificación uno quiere averiguar qué son lo que el vendedor quiere y qué es lo que necesita ahí uno va averiguando qué es la situación que es el problema si hay un problema y uno quiere magnificar ese problema y esas lo que ellos quieren y lo que necesitan que muchas veces es más importante lo que quieren lo que necesitan uno quiere magnificar esas cosas en la parte número 3 que es el cierre el close cierto cuando uno dice yo a mí me gusta a veces durante la conversación y cuando ya estoy pasando para el paso número 3 el cierre yo siempre digo en una de las frases que yo uso es si le hago una si yo le voy a hacer una oferta hoy que le resuelve sus problemas o su situación y empiezo a hablar de las de las 3 4 5 cosas que yo pude investigar durante el paso número 2 que es averiguando qué es lo que quieren y qué son las necesitas lo que necesitan en averiguar eso en en el cierre yo les digo si yo le puedo resolver el problema 1 2 3 que usted me me acaba me acabo de hablar es posible que usted pueda hacer una decisión para hacer el negocio hoy día si le puedo hacer una oferta que le resuelve esas 3 4 5 cosas problemas o necesidades cosas que quieren que necesitan como posiblemente ellos se tienen de la propiedad pero durante la califica calificación yo averigüe que es que tienen un inquilino ahí que no está pagando renta por la razón de la pandemia o puede ser que la propiedad está llena de cosas personales de alguien que falleció no es cierto y la persona vive en otro estado y quieren limpiar la propiedad antes de venderla la propiedad está un poquito atrasada en los pagos o necesitan vender dentro de este periodo antes que llegue esta fecha entonces son diferentes necesidades y wants cosas que quieren cosas que necesitan quieren arreglarla o quieren limpiarla antes de venderla o necesitan venderla antes de una fecha si yo le puedo decir mire si le puedo hacer una oferta que le resuelve problema a b c usted está listo para hacer una decisión hoy día si me dicen sí listo para adelante si me dicen nada tienen que pensar esto y lo otro eso es una objection una una objeción no sé cómo decirlo una objection que ellos están tratando de parar poner los frenos para no tener que hacer una decisión y yo siempre yo no combato yo no voy contra lo que dicen yo siempre digo ah bueno me suena a mí como si usted no está siendo listo para hacer una decisión por la y le repito la razón que me dieron por la cual no están listos de hacer la decisión a hoy día puede ser que tienen que hablar con el tío la tía la esposa el esposo etcétera entonces uno está listo con respuestas que yo le después en otros días podemos hablar más sobre respuestas pero como le digo yo siempre yo nunca voy contra siempre siempre repito lo que dicen ah bueno usted no está listo para hacer la oferta porque tiene que hablar con su esposa está bien dígame a mí si yo alisto una oferta para hacerle y se la mando por correo electrónico usted cree que esta noche a las 8 de la noche lo puedo llamar y usted esté en la línea con su esposa para poder hablar sobre la oferta sería una posibilidad la oferta claro si ustedes aceptan la oferta le va a resolver problema ABC sería posible que podamos hablar esta noche y ver si esto le sirve eso es una manera que yo a veces sigo con la conversación en fin agenda el intro donde uno le dice a la persona en la otra línea que es lo que voy a hacer durante esta conversación que va a ser le voy a hacer preguntas usted me puede hacer las preguntas que usted quiera y en fin vamos a ver si esto es un negocio que nos puede servir a los dos que viene siendo paso número 2 la calificación calificación donde yo hago las preguntas donde uno hace las preguntas y también deja que la otra persona le haga preguntas a uno claro porque uno tiene que dar la oportunidad y en fin paso número 3 el cierre donde uno dice bueno si yo estoy listo para hacerle una oferta hoy que le puede servir y les puede resolver está listo para hacer una decisión y si me dicen sí o me dicen no de toda manera a mí me gusta hacer una oferta cierto claro sin gastar mucho tiempo yo siempre prefiero hacerle a concentrarme en hacerle ofertas en gente que quieren vender hoy día gente que me dice que después más tarde en seis meses bueno no yo no para la comunicación ahí yo sabe en mi calendario donde yo tengo mi información pongo una nota que en el futuro voy a estar en contacto con esta gente y como la hablamos en la semana pasada el 555 hablar con cinco nuevas personas cada día hacer cinco ofertas cada día y hacer cinco follow ups follow ups son cuando uno vuelve a llamar la gente con que ha hablado antes que le digo que le llamen en seis meses porque no están listos para hacer hacer una decisión o la gente que uno le ha hecho una oferta no le han respondido eso es un follow up también so durante cada día que estoy haciendo que esté tratando de de obtener mi mis go el gol de 555 estoy usando esta esta manera de de comunicación o de conversación cuando yo hablo con la gente espero que les he podido ayudar si quieren más información si tienen preguntas tienen mi información de contacto está mirando el teléfono para ver si alguien me mandó un mensaje con una pregunta o algo recuerden que aquí está mi información de contacto para que me contacten y en fin nos vemos la próxima semana el jueves enero 27 no es cierto estamos ya llegando al fin del primer mes del año espero que estén en moviendo sus negocios para adelante y si hay alguna manera que les pueda ayudar me contactan gracias mucho gusto y hasta la próxima